Este proyecto ha surgido a partir de la relación que hemos tenido entre tres partners, de Vale y como hub de conocimiento, que hemos puesto en marcha proyectos de formación, de consultoría, de acompañamiento a empresas en todo el tema de la transformación digital y que teníamos nuestro centro de innovación experimental, que era The Place, donde veíamos cómo todas las tecnologías disruptivas estaban provocando cambios sustanciales no solamente en la sociedad, en toda la sociedad, sino también particularmente en los sectores de actividad. Cuando abordábamos sectores vinculados a la restauración, vimos que trabajando con nuestros partners y media estudio, pues uno de los sitios donde tenía más atracción dentro de The Place o de las aplicaciones que tenía más interés era justamente salas inmersivas, donde en un momento determinado tuvimos un restaurante y luego según el restaurante, porque tratábamos el sector de hoteles y restauración, y que esa sala inmersiva también tenía gran atracción cuando tratábamos otros sectores como ahora el tema de la salud. Bueno, pues del desarrollo de la relación con Inmedia Studio y The Valley, junto con The Lab Gastronomic, que es el partner gastronómico con el que expertos en todo el tema de innovación en gastronomía, pusimos en marcha esta idea de por qué no nos llevamos esta sala a que sea una sala experimental, inmersiva, para corporate, para empresas, donde se pudiera ver la fusión entre tecnología y los cinco sentidos, donde aparte de lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora en The Place, como junto con Inmedia, que era el tema del oído, la vista, el tacto, no sé cuál me dejó ella más, los olores, el olfato, perdón, y pues justamente nos faltaba la parte de gusto, la parte gastronómica, y qué mejor que The Lab Gastronomic para que aportara toda esa parte y que creamos un espacio como este. Así que le paso la palabra a Juanba para que explique esa parte. Bueno, soy Juanba, soy el chef ejecutivo del grupo Bilba Berria y Besovich, y aparte de I+.D., bueno, aquí lo que hemos visto es ese potencial que se está desarrollando y que podemos llegar a desarrollar, estamos uniendo y se puede unir lo que es gastronomía con toda esta tecnología, hasta el punto, como decía José Luis, que podemos pulverizar un aroma cuando yo pongo un plato, con lo cual eso me potencia ese plato, bueno, se sabe que si yo te bebes algo amargo y te tapo en la nariz, deja de ser amargo, pues eso es un ejemplo de lo que se puede llegar aquí a hacer con imagen, con movimiento en las sillas, llevarte a otra experiencia, puedes estar comiendo aquí o en París si quieres, puedes subir a la Torre Eiffel o bajar al fondo del mar, donde con esta tecnología lo que haces es potenciar los cinco sentidos, creo que es una sala inmersiva donde en 360 vives todos esos aromas, los sabores, y lo que estamos viendo es que estamos desarrollando un menú que va acorde con toda esta tecnología y con una plataforma, una plataforma que es muy sencilla de manejar, muy ágil con la última tecnología del mercado, que para eso Alejandro nos va a decir porque es uno de los secretos, al final lo que es la gastronomía es unir esta tecnología con estos platos, pero lo que hay detrás es una parte que Alejandro tiene que contar porque es una tecnología súper interesante. Y sobre todo esa parte de que es el 10% más barata que la competencia de todos los eventos audiovisuales para presentar este tipo de formatos. Más que el 10% es la décima parte. La décima parte, lo que se buscaba era abaratar lo más posible para que este modelo de negocio o esta forma de contar nuevas experiencias gastronómicas triunfara siendo una extensión en el mayor número de restaurantes posible. Lo que había que poner tecnológicamente detrás era una plataforma, una plataforma en la nube que permita dar las herramientas a los chefs para crear las experiencias gastronómicas y dar las herramientas a la parte de directores de marketing o empresas de marketing, de contenidos audiovisuales, todos aquellos que quieren generar contenido para la sala. Entonces fuimos un poco un proyecto canalizador entre proporcionar toda la parte técnica para que la sala pueda funcionar y para que el modelo de negocio pueda funcionar necesitamos ser ágiles y rápidos. Y en eso se fundamentó en tres cosas, abaratar la tecnología dentro de la sala, por otra parte, abaratar los costes que tendría el ponerlo en funcionamiento en base a que no hayan personas técnicas totalmente involucradas en el día a día de la sala, sino que simplemente a través de la interfaz de móvil con la que estamos acostumbrados todos a trabajar en el día a día, pues los camareros podrían manejar esos contenidos, lanzarlos en cualquier momento e ir cambiando dependiendo de lo que se quiera hacer ese día en el restaurante. Y por otro lado, la plataforma en la nube, vital para que se vaya alimentando todos los contenidos día a día, no solo por personal de VLAB o de Inmedia Studio o de Play, sino que realmente el cliente que contrate la sala pueda hacer sus propios contenidos. O sea, estamos dándole mucha versatilidad para poder trabajar con la sala. ¿Es 4K y en qué más formatos va a poder trabajar? En cuanto a resolución, se ha buscado una resolución que en uso doméstico ya sea normal, para abaratar un poco los costes y no ir siempre a la última tecnología del mercado, que eso lo que haría a lo mejor es balancear mucho los presupuestos o la forma de modelo de negocio. Entonces se ha ido a buscar una tecnología 4K, que ahora ya es normal dentro del mercado. Por supuesto, hay mucho material gráfico en Full HD, que es lo que ahora mismo está en el... Bueno, es lo que vivíamos hace dos años prácticamente, y todo eso se puede reproducir perfectamente en la sala, pero el 4K creo que es un estándar que nos va a acompañar dos o tres años, puesto que ya empieza a salir tecnología 8K, 16K, pero no está al alcance de todo. Con lo cual, lo que tenemos que ir a buscar es un equilibrio entre calidad y ser práctico. Está funcionando ya Nibiza, ¿y en cuántas 10 o 20 salas más va a haber de estas para los restaurantes? La idea es abrir el número de salas posible, no se sabe, pero lo que se ha hecho es que sea posible, económicamente, que haya un número de salas en el mercado lo suficiente, como para que después se puedan generar servicios de generación de contenido, y que entre todos puedan disfrutar de ese contenido. Que no sea una cosa ad hoc, como otros proyectos que han habido en el mercado ahora mismo, que son exclusivamente para una experiencia gastronómica concreta, y los costes de actualización son elevados, con lo cual no hay un cambio, no hay una recurrencia. Aquí lo que se busca es que una misma sala pueda estar ofreciendo comidas diferentes, con contenidos diferentes, aunque sea el mismo local. Bueno, y en cuanto a I+.D., es que cuando nos ponemos a trabajar en I+.D., sabemos de dónde venimos, dónde estamos, pero a dónde vamos estamos haciendo el camino, porque es ilimitado, ¿no? Sabemos que tenemos un potencial por descubrir increíble, porque yo todavía trabajando con ellos en I+.D., voy solicitándole cosas para unificar con los platos, y es todo siempre posible. Nunca me he encontrado un no puede ser, Juanma, ¿no? Entonces, cuando pido, ¿no? Me puedes hacer salir unas brasas del plato, yo mañana tengo las brasas, y pulverizamos humo, con lo cual, ni hay brasas, ni hay humo, en cierta manera, pero tus sensaciones que la tienes. Sabemos de dónde venimos, dónde estamos, pero a dónde vamos a ir es un camino que estamos descubriendo y falta mucho por descubrir, ¿no? En cuanto a I+.D. ¿Qué marcas ya se han interesado o por lo menos conocen el producto? Pues la verdad es que lo conocen, tanto desde el punto de vista de restauración, para replicar el espacio, han pasado por aquí ya en grandes restaurantes, y por otra parte, en la otra vertiente o en la otra utilización que se puede hacer del espacio, que es más para corporate, para organizar reuniones comerciales, para organizar incluso servicios de webconferencia con otras personas fuera de este espacio, para presentaciones de producto, para reuniones o presentaciones de comités de dirección o de consejo, y aquí ya han pasado los primeros clientes que han sido laboratorios farmacéuticos, que han tenido aquí un encuentro internacional de BPs, hemos tenido también empresas de cosmética para presentar sus productos, y bueno, yo he empezado sin todavía estar inaugurado, pues hemos tenido ya los primeros clientes que han testado el servicio. Sí.